...a los trabajadores sociales para demostrar la seriedad con la que se ha tomado la limpieza. Lo que está ocurriendo en Cuba es una revolución cultural tipo China, todavía no tan violenta como la que ocurrió en China antes de la muerte de Mao, en la que el viejo líder, antes de morirse, quiere asegurarse que haya una ortodoxia económica, una ortodoxia política, terminar con la oposición y dejar una tabula rasa para sus sucesores. Acepta, y es obligada a aceptar. Fidel ve en la juventud la nueva sabia de la revolución, para corregir la tibieza, cuando no la pasividad, de las generaciones anteriores. En el campus de la Universidad de La Habana es muy difícil encontrar algún estudiante que escamotee elogios al régimen o a sus líderes. ¿Vosotros creéis que esta generación, la vuestra, va a suponer un nuevo impulso revolucionario para Cuba? Yo creo que sí. Es que todas nuestras generaciones han sido un impulso revolucionario para Cuba. No, pero vuestras propias autoridades han dicho que la generación de ahora 30, 40, bueno, que ahí ha habido más pasividad, que ha habido un comportamiento menos revolucionario, eso lo han dicho ellos, ¿eh? ¿Por qué? Yo veo, por lo menos me entendé, ¿no? Nosotros formamos parte de una larga, de una tradición patriótica, que eso no va a parar. Una generación es igual a otra, ¿entiendes? Son diferentes, puede ser, a ver cómo decirle, un rango superior o un rango inferior. Ninguna es igual a otra. Todas tienen sus peculiaridades, ¿entiendes? Las generaciones antes de nosotros les tocó tal vez luchar en la manígua, etcétera. Otra función. A nosotros nos toca esta, desarrollar una carrera universitaria, defender los intereses del Estado, ¿entiendes? Actuar como trabajadores sociales, ayudando a la comunidad, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Es de acuerdo lo que nos toque vivir en ese momento histórico. La intención de la mayor parte de la juventud no es resolver el problema personal enfrentándose al gobierno, sino abandonando el país. Mañana es la marcha contra el terrorismo. La clase se interrumpe para ajustar las consignas de asistencia a la última marcha que el comandante ha convocado contra la agresión imperialista de los Estados Unidos. A la escuela de la mañana y participar en la marcha. Esta vocación militante está inculcada desde mucho antes, desde las aulas escolares. Todavía hoy, los alumnos de los colegios aparecen uniformados y actúan en perfecta formación. Es el reflejo de un sistema que considera que el país sigue en guerra. Yo no diría que hay un agotriámetro, porque aquí no se le impone nada a nadie. Y le estoy hablando con honestidad, porque es la verdad, aquí nada se le impone. Puede haber su caso de que quizá su familia no esté acorde al sistema, no sé, pero en general, esos niños cantan el himno. Y por la mañana aquí se ve a las ocho y media, aquí mismo ellos lo cantan aquí enfrente de la escuela, con, no sé, con gran patriotismo, con un sentimiento. La educación sigue siendo uno de los orgullos de la revolución. Aunque en el medio rural los recursos son más escasos, aquí, en la Habana, las aulas están muy bien dotadas. Muy bien, vaya tomándome ahorita la puntuación. Tenemos ya hoy un promedio de menos de 20 educandos por profesor en la primaria. Y en la secundaria aspiramos a tener menos de 15 educandos por profesor. Se han introducido nuevos canales televisivos educativos para apoyar la enseñanza. Y se ha introducido, por ejemplo, la enseñanza de la computación, para lo cual se han equipado también convenientemente las escuelas. Y de enseñanza de idiomas con laboratorio, sobre todo el inglés. Sí, la multiplicación vamos a multiplicar la verdad, distributivamente. Los educadores emergentes son jóvenes docentes que, según algunos críticos, cubren la apatía de algunos maestros veteranos, descontentos con su reconocimiento social y salarial. Pero los profesores son parte de una clase media que vive sin algunos de los apuros. de otros sectores populares. Bueno, por ejemplo, hay profesores que ganan 500 y pico de pesos. Hay profesores que ganan hasta 600 pesos de nuestra enseñanza. Si vamos a enseñanzas superiores, ganan mucho más. Hay muchos ejemplos de biología. La educación es uno de los pilares de la revolución. El otro es la sanidad. Ambas están reunidas aquí, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, la ELAM. Fue creada en 1998 para ofrecer formación médica básica a miles de estudiantes procedentes de capas populares de toda América Latina e incluso de Estados Unidos. La fundación del obocito. La ELAM es también, por tanto, un buen instrumento político para forjar profesionales comprometidos con la revolución social. No extraña por ello que Venezuela sea el país con más estudiantes. Casi el 15% de los matriculados proceden de la nueva patria bolivariana, sedienta de médicos, para paliar un déficit histórico. Necesitamos médicos integrales, comunitarios, lo cual con el sistema anterior que teníamos, capitalista, no podía existir eso. Porque todos estaban concentrados donde estaban las clínicas privadas. Nosotros empezamos a insertarnos en barrio adentro, en las comunidades, pero también pensamos trabajar internacionalmente. Porque es un compromiso que nosotros tenemos, es el código de ética que tiene todo un médico. Es salvar vidas sin importar las personas de qué país sean, de qué estrato social provengan. El gran emblema de esta cooperación es la llamada Operación Milagro. El gigantesco esfuerzo que ha hecho posible que en Cuba sean operadas 200.000 personas de problemas de la vista. Todas ellas de clases humildes de América Latina y África. También aquí, los venezolanos son los clientes más numerosos. Muchas felicitaciones por esta gran labor que está haciendo por todos los venezolanos. Esto es muy contento. Cuando yo me ospere, quiero ver el mar y bañarme. Fidel Castro y Hugo Chávez convergen cada vez más. Se ayudan mutuamente y aseguran estar impulsando a todo el continente a conseguir una independencia real, una integración verdadera. Han apadrinado al líder indigenista Evo Morales y celebran su victoria en las elecciones de Bolivia como suya propia. Por primera vez, una administración honesta, un gobierno popular, se convierte en un factor de cambio de dimensión continental. Venezuela es la integración caribeña. La revolución bolivariana no es solamente Cuba, nuestros vínculos, la cooperación que tenemos entre ambos, etc. Es también una vía de solución, de salida para todos los territorios del Caribe. Esta recomposición de alianzas ha debilitado el interés de Castro por Europa, nos asegura el español Joaquín Roy, director del Centro Europeo de Miami. Con el cambio de gobierno en España, se modificó la política europea hacia Cuba y de la presión de Aznar se pasó al diálogo crítico de Zapatero. Ni una ni otra parecen haber causado efecto. Hay una expresión que circula esto por Bruselas, que se ha llegado a una situación de irrelevancia mutua. Y entonces el gobierno cubano ha cesado en lo que parecía que era una táctica de conseguir esa relación especial con la Unión Europea. Damos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. El elemento que ha distorsionado la relación entre la Unión Europea y Cuba ha sido la respuesta europea a la detención de disidentes en la primavera de 2003. Como cada domingo en la iglesia de Santa Rita, las esposas o hermanas de muchos de los 75 opositores detenidos rezan por sus familiares y marchan por las calles del barrio de Miramar para reclamar su libertad. Estas mujeres recibieron en 2005 el premio Saharoff del Parlamento Europeo, pero las autoridades cubanas no les permitieron ir a recogerlo a Estrasburgo. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! 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 ¿Con qué frecuencia os dejan visitar a vuestros maridos o familiares en las presiones? Bueno, hay distintas posibilidades. Se mantienen algunos cada tres meses y otros que ya han pasado en una segunda fase de 45 días o dos meses. Eso depende. Mi esposo está muy mal, pierde el equilibrio, se va contra la pared, está enyesado constantemente, está mal, mal. Yo no sé ya qué voy a hacer porque no me reciben en ninguna parte. No me dan atención, nadie me atiende, yo estoy desesperada. No, Tolia, no. Cuando tuve mi visita ahora el día 6 de diciembre, que fui con mi hija, que es una joven, al salir de la prisión, intentaron desnudarnos, a lo cual nosotros nos negamos, como es lógico. Ellos lo que quieren es humillarnos a todas nosotras, a todas las damas de blanco y no vamos a permitir que nos humillen a ninguna de nosotras por cualquier cosa que sea. El gobierno no nos ha dado ninguna esperanza de que vayan a ser liberados, pero nosotras, las esposas y familiares de los 75 encauzados injustamente, vamos a continuar luchando. Solamente tres han podido abandonar el país, el resto no, y 60 quedan en prisión. Elizardo Sánchez lleva décadas denunciando la situación carcelaria. T Clark. T Clark. T Clark. Desde Camera. T Clark.